Naruto y Jireia descansan en su viaje de entrenamiento para comer un pescado gigante, como los que solía pescar Goku de pequeño, pero mientras estaba cocinando el fuego de la nada se apagó, así que Naruto interrumpió a su maestro, quien estaba muy concentrado leyendo para que lo vuelva a encender, ya que el pescado estaba demasiado crudo para comerlo todavía. Aunque Jireia estaba pasando por un momento de inspiración, así que no quería que lo desconcentraran. Al ser ignorado, Naruto comenzó con un berrinche por estar muerto de hambre después de tanto entrenamiento, hasta que su sensei perdió la paciencia y comenzaron con una discusión, en la cual su pupilo golpeó bajo mencionando que daba lo mismo que consiguiera inspiración si sus libros no van a vender de todas formas. Así que como castigo por esa apuñalada baja, Jireia lo dejó sin comer, pero Naruto no se iba a quedar de brazos cruzados, sobre todo conociendo cómo es su sensei y cuál es su punto débil. Así que este rápidamente procedió a cocinar el pescado cumpliendo con los deseos de la sexy señorita frente a sus ojos. Al obtener lo que quería, Naruto deshizo su técnica, pero Jireia tenía otros planes, ya que él también quería ganar algo a cambio. Así que este, sin mucho pudor, le pidió directamente a su pupilo que le muestre una versión de su jutsu sexy en tanga. Pero lastimosamente para él, hay veces en las cuales Naruto puede llegar a ser muy inocente, así que lo que él entendió por tanga fue… Un molesto Jireia sin mucha vergüenza sigue pidiendo a una chica en tanga, pero Naruto finalmente termina noqueándolo, tal cual haría un luchador resumo.